Ok, un momento, un momento. Ya. Entonces tocamos como muchas, muchas puertas, no encontramos nadie. Después la última puerta tocamos y había una hermana. Y nos dio como nosotros somos representantes de Jesucristo y todo eso. Y después nos dio que podemos entrar y bendecir su hogar. Y entonces ofrecemos la bendición y sus niños estaban y todo así. Y después le preguntamos cómo se siente usted. Y nos dio que ella se sentía como mucha tranquilidad y paz y todo así. Y entonces después de esto sacamos una cita y ella quiere que la visitamos otra vez para saber cómo puede recibir más bendiciones y para tener paz y tranquilidad en su hogar más.